Bueno, en este momento vamos a ver como poner las letras para leer mejor Bueno, aquí yo estaba comprobible a la dashboard, yo la tengo configurada con la letra número 12 Bueno, esto lo vamos a hacer en opciones, opciones, fuentes, doy clic en fuentes Aquí depende de su necesidad, bueno voy a ponerle un ejemplo, 14 Todas las letras están más grandes Bueno, eso de acuerdo a su gusto, yo le he puesto 12 Por defecto estaba menos, pero yo le puse 12 para poder ver mejor Bien, a mi gusto, 12